El fútbol tiene todas esas variantes que realmente tiene y que donde uno, por más que intente hacer las cosas bien, a veces no se dan las cosas o no se dan los resultados. Ahora nos quedamos con un sabor amargo de esta primera parte porque realmente esperábamos otra cosa, pero sinceramente nunca pudimos conformar bien el equipo que queríamos o que pretendíamos formar porque hemos tenido muchos inconvenientes. Empezamos con arqueros, después seguimos con problemas de lesiones y continuamente con alguna situación que no nos dejaba o no nos permitía por ahí armar el equipo que queríamos. Bueno, en definitiva, de todas maneras, no quedamos tan lejos porque fíjate que quedamos a la par de Sarmiento, por una diferencia de gol quedamos nosotros afuera y bueno, ellos siguen en competencia. Ayer ganaron en Guangueleni y hoy están en competencia por el torneo. Para mí este torneo es muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera, ya está visto que hay que tener mucho cuidado con cualquier rival y bueno, a nosotros nos faltaron varias cosas. Creo que tenemos que apuntar a mejorar mucho esta segunda parte porque realmente tenemos que hacer las cosas bien para que otra vez volver a dejar automoto como el año pasado en los primeros lugares, que es donde tiene que estar. A mí me parece que este año conformamos un equipo con pretensiones de hacer la misma campaña, por lo menos del año pasado, sobre todo en el final. Y bueno, a eso apuntamos ahora. A morir tenemos que llegar a situaciones de finales como el año pasado. Eduardo, vos decías que obviamente no pudiste conformar dos domingos seguidos con el mismo equipo. Ahora, ¿qué cosas has logrado desde lo colectivo? Más allá de que por ahí algunas piezas te iban faltando y cuáles son las cosas que por ahí hay que seguir ajustando. Bueno, qué sé yo, no sé si yo sería el indicado para decir qué hemos logrado. Yo creo que automoto hoy siempre lo tuvo, pero creo que hoy hemos logrado un respeto. Creo que todos los demás equipos piensan y están seguros de que automoto es un rival muy duro y muy difícil. A pesar de que, ya te digo, hemos tenido altibajo y no hemos conformado siempre el mismo equipo. Creo que hay muchas cosas por mejorar. Apuntamos estos días, hablamos mucho con Mauricio y con Juanito a hacer una buena pretemporada en esta parte, a poder hacer algunos partidos amistosos y lograr que estén todos los jugadores para poder estar en competencia bien. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte buena. Estoy convencido de que sí, porque a mí me parece que incluso tenemos un equipo más competitivo que el año pasado, más fuerte, con más recambio. Entonces, creo que se nos tienen que dar las cosas. Tenemos que mejorar cosas y apuntar a que los resultados también nos acompañen. Bueno, eso se ve en la cancha, digamos, que desde el juego hay mucho más que lo que pasó el año pasado. El año pasado fue mucho más corazón y garra y no tanto fútbol. Sí, era un poco así. El año pasado se intentaba defender muy bien y tratar de aprovechar las pocas oportunidades que por ahí podíamos tener. Este año creo que tenemos más juego. Hay otras características de jugadores. El hecho de tener a Arturo en el equipo te varía a la situación del equipo. También ayuda mucho Justo, Saz. Y bueno, Piedrabuena también es un jugador de distintas características que lo que era Genever. Genever era más de potencia y lucha. Y Piedrabuena tiene otro estilo de juego que por ahí va más con el juego de Peralta y que podemos asociar un poco mejor. Por eso me da la sensación y yo lo que apunté este año es a mejorar eso, a que podamos tener otro estilo de juego, que podamos ser un equipo más de tener la tenencia de pelota. Y bueno, evidentemente lo podemos hacer, pero los resultados al final no se nos dieron. Bueno, ¿cómo ves este tramo? A ver, conociendo tu experiencia y ya viste algunos partidos, ¿tenés un candidato en lo personal? Mirá, yo te digo que es muy parejo. Cualquiera le gana a cualquiera de estos que quedaron. La prueba está que yo pensaba que Unión a Boca le iba a ganar acá en Torquín y no fue así. Yo fui a ver ayer Peñarol y Deportivo Sarmiento, un partido muy parejo y también se definió por penales, como otros partidos. A mí me parece que yo lo daba como candidato a Deportivo Sarmiento y a Unión, pero bueno, los dos perdieron en la primera fecha, así que por eso me parece que es muy parejo. Y ahora cualquiera. No tengo uno que diga, para mí este va a ser el equipo a vencer o que va a ser el que va a ganar. Cualquiera puede ganar en la final de esta de Boca y Peñarol, cualquiera de los dos puede ganar. Cualquiera porque son muy parejos. Si vamos a lo futbolístico, yo creo que tenemos que apuntar a mejorar la parte ofensiva. Me parece que nos faltó gol en distintos partidos, sobre todo los que yo no estuve ahora en estos últimos. La prueba está que por todo lo que yo pude ver y que me contaron, el equipo no jugó mal, jugó bien contra rivales que eran directos, rivales como el Clásico, como Sarmiento, como Unión Pihué, que está en un buen momento y donde se jugó bien y con posibilidades de haber ganado los partidos. Nos faltó gol, nos faltó gol, como en el último partido con tiro federal que vi las imágenes y vi las posibilidades de gol de los dos equipos. Nosotros tuvimos muchas chances de gol y ellos solamente una. Y bueno, perdimos 1 a 0 ese partido. Así que yo creo que a lo que tenemos que apuntar, sobre todo, es a la parte ofensiva. Tenemos que mejorar eso, que podamos tener más llegada, más peso ofensivo. Ahora estamos buscando con Lucas arriba de tener un poco más de presencia en el área. Lucas tiene otras características de lo que estábamos hablando. Es un jugador más de área donde por ahí nos puede dar un poco más de potencia y más peso ofensivo, sobre todo en las jugadas que hay que terminar. Entonces, bueno, vamos a tratar de apuntar a eso, a mejorar eso. Y después lo demás está bien. Después lo demás está bien. Es un equipo que entrena bien, saben lo que tienen que hacer. No hay nada de que quejarse. Son muy serios todos y la verdad que me parece que a lo que tenemos que apuntar es como te digo, a que mejoremos la ofensiva, que podamos hacer... Tenemos que llegar a convertir más goles. Hemos hecho muy pocos goles. Entonces eso te condiciona un poco para después los resultados de los partidos. Eduardo, recién tocabas de que obviamente no estuviste acá durante un par de semanas. Contame cómo la pasaste en el Mundial de Rusia. Bueno, es bárbaro. La verdad que es una experiencia increíble. Ir a un Mundial yo nunca lo había hecho. Y bueno, en Europa me pareció algo extraordinario. La verdad que es un país maravilloso, Rusia. Unos estadios increíbles. Ustedes lo pueden haber visto por televisión. La organización, todo muy buena. Y me gustó el fútbol. O sea, a pesar de que nosotros quedamos en el camino, vi buenos partidos, muy buenos partidos y muy buenos jugadores. La verdad que tuve la suerte de ver buen fútbol. ¿Qué partidos pudiste ver? Y bueno, vi siete partidos. Vi las dos semifinales. Vi cuartos de final. Vi tres partidos de cuartos de final. Vi dos octavos de final. Y de zonas vi Argentina-Nigeria. Y bueno, de todos te dejan algo. En todos vi buenos jugadores. Hay jugadores que por ahí en televisión uno los ve y que dice que es bueno. Pero viéndolos personalmente tenés otra imagen, otra apreciación del partido y de los jugadores. La verdad que es muy bueno. ¿Hay algún jugador que te llamó más la atención? Sí, bueno. Los que dicen todos por ahí. Los que ya todos hablamos. Pero yo le decía acá a todos yo me quedé encantado con Pogba. Un jugador que me pareció extraordinario. Muy bueno. Muy bueno. Un jugador de mucho equipo. Más allá de la individualidad, ¿no? Sí, cosa que no lo era. Mira, yo sigo bastante el fútbol italiano, inglés y bueno, Pogba jugaba en la Juventus y era un jugador que era más que nada ofensivo y lo echaban muy seguido. Era un jugador que más que nada jugaba para ser vistoso él. Y ahora me pareció totalmente lo contrario. Un jugador de equipo con una pegada. Un jugador bárbaro. La verdad que lo seguí bastante. Lo vi en tres partidos, por eso por ahí puedo hablar más de él. Bueno, y te tocó compartirlo con tu hijo, ¿no? Sí, con mi hijo y con el técnico Peñalbol. Con Tilly Dietrich. La verdad que nos llevamos todos bárbaros. Nos encontramos con más gente de acá de la zona. De Suárez, de Puan. Así que hicimos un grupo muy lindo. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta cualquier momento.